oye, pero hablamos de RBD porque está polémico RBD en la junta de producción tú y yo tuvimos una discusión fuerte de si traíamos este tema o no, por tus preferencias hacia Anaí a quien, la verdad es que yo se me hace muy oportunista que casualmente en este momento no solo llegue RBD en este momento como medio de campañas, cuando además ella dando entrevista con López Dórega, que tiene que ver con RBD, eso no suena de promoción porque mejor no te vas a sentar con Jordi, no, ni siquiera con Jordi, vete a dar la ronda de Exa y Pinky Promise y todo lo demás, no tiene nada que ver, pero bueno, ellos dicen que es para promocionar casualmente y además me la critican mucho hablemos brevemente de la entrevista con el teacher, ¿te pareces? Sí, pues mira, pues esa entrevista que está muy a modo hecha, o sea muy, o sea, muy sospechosa no queremos, como dices, entrar mucho en tema político pero bueno, pues está muy curioso que ahora de la nada la entreviste este señor, que aparezca ella queriendo contar su verdad como si fuera la Trevi queriendo contar y revelar todo lo que pasó bueno, ni la Trevi la entrevistó López Dórega para venir a cristiar la imagen pues bueno, aquí la tenemos y bueno, habla de todo, ¿no? desde que empezó a los dos años de vida, de su carrera artística y que hoy cumple pues ya recientemente cuarenta años y habla de muchísimas cosas pero aquí lo que llama la atención es que Anaim habla de su etapa de la adolescencia en la que fue invitada a formar parte del elenco de la telenovela remake de Quinceañera ese clásico de los ochentas de Carla Estrada con Thalía con Adela Noriega bueno, en los noventas quieren hacer una nueva versión y se dice bueno, ella dice que la invitan a formar parte de este elenco pero que tiene que mejorar mucho su imagen que tiene que adelgazar porque está gorda y tiene que verse bien entonces esto se lo dice un productor del que Anaí no menciona el nombre solamente dice que así pasó debió de haberlo curiosamente ese proyecto se congela y años después lo retoma Pedro Damián que Pedro bueno es el el productor que después la impulsó en clase 406 y en RBD este pero él la invita y la lleva a protagonizar este esta producción pero el tema es que ya cuando estaban ahí en esta producción ya tenía un padecimiento muy severo de anorexia que no es un misterio eso ya lo sabíamos eso fue público sí tuvo grandes problemas adelgazó muchísimo perdió la dentadura estuvo hospitalizada tuvo varios problemas cardíacos infartos bueno todo una pesadilla pues que 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 debió de haber vivido Anaí quitando la parte política este bueno pues una mujer que ha estado en el ojo público desde que tiene uso de razón y bueno yo desde que yo me acuerdo Anaí existe este y bueno pues estuvo ahí en el ojo estuvo con este tema que si la vincularon con Andrés García que si sí que si no que si bueno n cosas el punto en el ojo de todo este desmargue es que oye oye un comento ahí la verdad es que si estuvo chistoso lo de Anaí cuando decía que era su tío su padrino entonces iba a la casa perdón mi Andrés García pero siempre no solo es una fama él lo ha dicho además de ser largo entonces él y la chavita tan guapa que siempre ha sido Anaí ahí voy con mi tío lo quiero mucho perdón pero siempre estuvo muy twisted eso y la verdad estuvo chistosito prosiga por favor pero era importante pero vamos creyendo pues que sí o sea que también hay gente genuina y que él la quiso ayudar y todo el pedo órale que padre que tuvo porque también ella dice en la entrevista ¿no sabes qué? es que yo nunca tuve amigos o sea nunca tuve un grupo de amigos nunca fui a la escuela nunca fui aceptada nunca fue todo entonces güey pues ¿quiénes son sus amigos? señores compañeros de trabajo gente que de plano dices bueno y del gremio no es mi nada y me está dando la mano porque me está viendo en la basura o sea sí puedes creer como que va por ahí pero bueno aquí ha generado esta entrevista pues mucho comentario y entre esto Patti Chapoy y Pedro Sola lo vuelven a hacer y los conductores pareciera de verdad que no aprendieron nada de lo que ocurrió hace unos meses con Yuridia ¿no? en que bueno se vieron envueltos en la polémica porque salieron esos comentarios que muchos años atrás expresaron gordofobia y demás y que incluso recibieron una carta por parte de de gobernación pidiéndoles exigiéndoles casi casi que se se rectificar y Patti lo que yo no recuerdo haber visto Patti además ellos un poquito se dedican a limpiar imagen de gente que hace cagadero y Patti Chapoy tuvo que salir a pedirse mi disculpa por lo que habían dicho que por ahí lo tenemos ¿no? no me digas que recayeron Quique bueno pues Patti aseguro que Anaí es la única culpable de los trastornos alimenticios que vivió en el pasado o sea que la anorexia que la bulimia pues como para que responsabiliza terceros que como era posible que la señora Anaí a sus 16 años no pudiera agarrar y decir ay no me voy con un nutriólogo porque pues sí sí estoy gordita y le echo para abajo más palabras más palabras menos ¿no? entonces Patti asegura que todos estos trastornos de alimentación son culpa de Anaí y no del productor que se los hizo ver a esas 14 años ¿no? que le hizo sentir como 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 que no estabas así digo es absurdo Anaí nunca estuvo gorda nunca tuvo esos un problema no era fea era una chica bonita simpática y que venga alguien a los 14 años y se lo diga pues evidentemente iba a generar un problema psicológico porque ¿cómo te ves al espejo y entiendes que no eres gorda ni fea cuando no lo eres? ¿cómo diablos? entonces pues esta mujer empezó a generar un montón de problemas y bueno pues Pedro Sola la refuta no, 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 no tú te los provocaste este impresionante que vuelvan con esto impresionante además y bueno Linet Puente Mónica Castañeda siguieron ahí pero además hacen evidente la falta de conocimiento porque opinan con información errónea o sea Anaí esto que estamos hablando pasó a mitad de los noventas después protagoniza Primera Mora Mil Por Hora en el noventa y nueve dos mil y bueno estas señoras vienen a decir que todo era del proyecto Mis Quince que fue el remake de Quinceañera que se hizo todavía diez años después del de A Mil Por Hora con otro elenco que nada que ver si no sabes nada mejor no hazlo boca o ven con la fe de ratas porque aquí no sabemos para que digas pura barbaridad ay bueno va a salir en el próximo remake del dos mil veintiocho o sea es fe de ratas pero enventaneando oye los quiero ver otra vez una disculpa pública ojalá porque yo creo que no se va a quedar así porque hay muchos comentarios y hay mucha queja de esto independientemente de cualquier cosa y si son periodistas eso no me vale yo creo que ya deben haber aprendido que esos comentarios al día de hoy no va por allá así que ni les demos más porque quizá en una de esas como ya tienen mucho público joven que es el que para ellos es inexistente y andan haciendo su gira de queridos promover con youtubers y influencers a ver si esto los jala una vez más al ojo del huracán pero bueno aquí no les daremos más ¿qué te parece? a lo que sigue pasemos a cosas ay mira a lo que sigue y y ¡Suscríbete!